Faltan pocos días para que finalice el periodo de pago del Marchamo 2023 sin recargo, al igual que en años anteriores algunos conductores dejaron para último momento el pago del Marchamo. Sin embargo, en caso de no pagarlo a tiempo, corren el riesgo de empezar a acumular multas y sanciones desde la medianoche de este sábado. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta este 31 de diciembre de 2022. Posterior a esta fecha, los propietarios pueden hacer el pago, pero con los recargos o multas, según cada rubro que integra el recibo. Cada Marchamo o derecho de circulación está compuesto por varios rubros correspondientes a diversas instituciones. Durante este proceso, el INSS actúa como recaudador y transfiere a cada una de esas instituciones el monto que les corresponde. De acuerdo con la normativa vigente, a partir del próximo 1 de enero empezará el cómputo de intereses y multas y recargos que establece la Ley de Tránsito y el Reglamento General del Sábado. Cada recargo se calcula de acuerdo con los topes que ha establecido cada institución y el cálculo es diario. Por lo anterior, hacemos un llamado para que nuestros clientes puedan pagar antes del 31 de diciembre la fecha máxima y evitar el pago de estos intereses, de estos recargos, así como también evitar el exponerse a multas por infracciones a la Ley de Tránsito. ¿Qué pasa si no se paga el Marchamo en la fecha límite? Se acumulan recargos por el atraso de acuerdo con el detalle. Seguro obligatorio automotor, tasa básica pasiva anual más 5 puntos porcentuales, calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento del cobro aplicado en forma proporcional a los días de retraso, infracciones 36% anual, impuestos sobre la propiedad, es decir, intereses 11.59% al año o 0.03% diario a partir del 1 de enero de 2023. Este porcentaje puede variar durante el resto del año. Además, el impuesto sobre la propiedad, es decir, la multa 10% por mes con tope del 100%. Estacionómetros, 2% por mes, hasta 24% se detiene al año. Además, debe tener en cuenta que se expone al pago de multas y al retiro del vehículo de circulación, según lo especificado en la Ley de Tránsito. Esta semana, hasta el 30 de diciembre, las oficinas del INSS permanecerán cerradas con excepción de algunas sedes habilitadas, únicamente para el pago del Marchamo en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, entre ellas, la de Pérez Celedón. Gracias por ver el video.